Iniciar la grabación que no he dicho nada. Hola gente de YouTube, ¿cómo estamos? Pues sí, estoy aquí, soy Manny de Twitch, pues tengo muy abriado y estoy en el PC del trabajo. Perfecto, tío. P-R-F-E-C-T-U-U Mi faquepito, estás ahí muteado, ¿qué pasa? Algo de drama. Algo de drama cuando no hablas. A ver, seguro que has dicho algo de las piscinas con calidad y no lo hemos perdido. Ya verás. Sí, no dije un par de cosas, pero ya. Hostia, yo, cuando, mira, yo he entrado de vez en cuando algún directo de las piscinas y lo único que he visto es, o sea, en plan de, ¿en serio esto lo permiten? Es que es muy loco. O sea, pero rollo de, no, no, te lo digo en serio. O cuando, y yo, hay una página de Twitter, una cuenta de Twitter, que se llama Baneos de Twitch. Sí, que básicamente cada vez que vayan a un panel lo pone. Tío, cada vez que, y ponen la foto del perfil. Cada vez que ven la foto del perfil con la tía y el escote hasta abajo, ya sabes por lo que es. Y luego va a entrar al canal y efectivamente es por eso. Y es como, tío, ¿cómo permiten esas cosas? Es súper sencillo. Vas a ver sus canales y o no deja los vídeos puestos. No, eso es todo para suscribirse y para promocionar a OnlyFans. Pero que me parece genial que lo hagan tú, que de uno vendrá carne que quiera. Pero que lo hagan en la plataforma que está hecho para eso. No me jodas, tío. Es como si iban a, yo qué sé, tío, están en un supermercado y vas a la sesión de jugarte de niño y te encuentras un nabo de plástico. No es el sitio, ¿sabes? Pues lo mismo, no me jodas. Pero luego el problema es que hay tres mil niños. Claro, el problema es que luego están allí, tráeme el niño, allí mirando el nabo. Es que, claro, el problema es ese, pero que... Tío, no, pero digo en serio, como creador me da vergüenza ajena la plataforma que permita eso. Ya, pero es que es un negocio, ¿eh? Sí, no, sí, se hace porque dan billetes. Claro, pero hace una reacción restringida, separada. Podría ser, no sé, Twitch 2.0, lo que vos quieras. O Twitch 2.0, que lo llamen Twitch 2.0, hechísimo. Claro. Y todo el mundo se va a lo que es, pero... Hola, Xavi. ¿Cuánto les cuesta separar... Nada. Y cosa, nada. Claro, pero luego hay cuatro mil personas ahí. Es una vergüenza, tío. El tema es que si los separan... Y... Es como que va a haber más competencia entre esas personas que están ahí. Entonces, por eso es que la gente trata de buscar estos lugares donde... Se permite... Claro, si te vas a una página que las 10.000 tías que hay hacen lo mismo, pues tú no destacas. Ahora, si te vas a pagar el videojuego, pues sí que vas a destacar. Exacto. Claro. El marketing. Mochila al 3 ahí. Sí, no, no. Si de marketing saben. Esto está todo estudiado. Compensar la verdad que necesitaba, porque lo dije antes... Buenas, Pablo y Roberto. ¿Qué tal? Compensador. El Faker te está buscando el cuchillo. Y compensador de... Pues me vendría bien un compensador de... No te voy a enseñar, pero... Sí, sí. Bueno, está ahí. Voy a pillar ese mochila. Está ahí. Voy, voy, voy. Perfecto. Yo ya busco. Hola, Manu González, Víctor. ¿Cómo estamos? Bueno... El Aricao tiene una pinta cutre. Bueno, el Aricao salió para móvil. Vení acá, vení acá, vení acá. Vení acá. Que hay una OCA. Original... Bueno, el Aricao actualmente está en móvil. Ahora van a ser una versión de PC. Habrá que ver qué hacen y qué no hacen, pero... ¿Por qué quieres? Aquí hay una OCA. Había una que tenía los humos y dije, tengo que agarrarme los humos y no sé dónde están. Yo quiero un AC, eh, que voy con uno en la K. Ok. AC había O. Yo he pillado una AC aquí en este hangar. No he ido de una segunda. Si ves la pistola de humo, Sargento, por ahí avísame. Ok. Voy a poner una culata pesada. Mira, una por 6 aquí para mí. Genial. Me falta un 24 que yo lo he ampliado. ¿Cómo llevo 3? Tengo una tarjeta llave, eh. Una tarjeta llave, eh. ¡OJO! Bueno, no sé dónde voy a ir la pistola. Cuidado, que voy a irse de acá. ¡Buenas, Pablo! Bueno, me va aquí. ¿El compensador quieres alguno? Sí. ¿De qué? La R. A la R. ¿Y de la R? No. Silenciador de DMR. De DMR. Silenciador, recuerdo. Cuando te dice DMR silenciador se refiere a SR, no a DMR. Aquí tiene una AC. O sea que un silenciador de cara, no un silenciador de SLR. ¿Te has encontrado algún cheto por ahí? Hoy no. Tiene pistola de humo. Hoy todavía no. Déjame una partida, coño. Acabo de encontrar. Ahí no, un visor. Ya me encontré alguno luego, pero ahora mismo déjame que respire. Fuera de estadística, seguro. Sí, no, no. Este juego tiene mucho cheto. Buenas, chulapos. A ver si pilla el traje VV de Vengador Vegano. ¿Cómo? Tengo compensadores de DMR, pero los dejo ahí. Por si no tenéis. Traje de Vengador Vegano. ¡Lo perdemos, lo perdemos! ¡Quítale el pellejo antes de comértelo! Joder, la cuerda se la ha metido. ¡La cuerda está la... ¡Hijo de puta! ¡La cuerda ahí de la morcilla! Tía, casi lo perdemos, ¿eh? ¡Hijo de puta! Chorizo, ¿no? Algo discreto. Algo suave, para calentar. Claro. Ya cuando avance el día ya vamos apretando, pero... Luego, para cenar una pizza barbacoa. ¡Hijo de puta! Con chustoriza ahí encima. Quiero perder... Cuando inicié sesión... Habría que coger el coche e irse, ¿eh? Recibí alerta de cinco veneos permanente bien ahí, Johnny Roll, tío. Como tiene que ser. Si vamos a este complejo, ganaremos el primer polio, porque lo he visto. Pues si tú lo has visto... Y hay otro AC. Yo ya llevo dentro. Yo necesito una culata pesada. O ligera. Hacemos lo mismo. Si encuentras a la ligera, te cambio la... Venga, va. O la pesada. Claro, el traje guidi es el traje del vengador vegano. ¿Alguien quiere un compresado de R? No. Yo lo que quiero es... Amazon dos, eso. Voy a buscar mis latas de... Lo matan. Dame una morcilla. Pisa barbacoa con cobertura de King Weaver. Acá tienes una culata ligera. Madre mía, que el morcilla se monte primero, esto sí que es una maravilla. Nah, hoy estamos puestísimos, ¿eh? Bueno, no. Era mentira. ¿Ha dicho que hay culata? Sí, ligera. Arriba. Porque vas con la guitarra. Voy, voy, voy. ¿Qué tal, Máximo? ¿Por qué voy con la... ¿Por qué voy con la... Porque la paella te... Te para balas. Yo y me encontré a Chetón. Puedo abrir varios. La fiesta no sea el Chetón. ¿Dónde está esa culata? Ahí, ¿no? Voy, voy, voy. A ver, Sargento, tratá de pegarle un tiro a la guitarra. ¿A la guitarra? Ve como a mí, ve como a mí. Hostia, damos los tres. A ver, uno, dos y tres. Listo. ¿La dos? Ve lo que para la torre de eso. O sea, es que tú tienes que pensar... ¿La guitarra de qué es, King? La palanca. Claro. Ah, pero la... La hip-box de la palanca es finísima, tú. Es que lo de la paella... ¿Cómo le van a cambiar la hip-box? Si no, iríamos todos con una guitarra. No, porque para eso tenés la sartén. Que no, que no, que no. Que lo de la sartén fue un bug que luego lo dejaron. Sí, sí, moló. Buah, ni vida, es que ha salvado a la sartén, eh, cuidao. Un rojero de Steve. Si te esperan un tiro ahí en ella. Vamos. ¿Sabías que el huevo de la King huevo, huevo congelado, que con suerte tenía cuatro días fuera de la congelación? Yo no la comería, jajaja, gerente de una... Sí, lo sé, lo sé, me lo dijeron. Sí, a ver. Os voy a contar un secreto. Cuando coméis comida basura, obviamente no es de lo mejor que podéis comer. Eso. O sea, obviamente doy por el hecho que no es lo mejor del mundo. Cumple los estándares mínimos de calidad para poder venderlo en Córdoba. Mira, lo que hay una cueva. Usa en Córdoba en España, pero... ¿De dónde? ¿En el pueblo? Allá atrás, hay una cueva. ¿Pero eso es para la llave o para qué? Creo que ahí está la pila de la pila térmica. Yo en el pueblo no va a nadie. Sí, hay gente, sí, hay gente, sí, hay gente en la ventana de arriba. Ya, pues vamos a... Y por cosas como esta el Puggy no tiene fuego amigo. Pero si el Puggy sí tiene fuego amigo. Hola Seba, hola Okisan. Un saludo, o si soy de parte de Okisan. Lo bueno es que tengas fuego amigo. Saludos. Ya ves. ¿Existen estándares mínimos? Sí, Emanuel, tú no puedes comercializar cualquier cosa comestible en España. No quería ir aquí. De hecho necesitas una licencia para poder comercializar comida. Claro, sí, no. ¿Hay alguien ahí? No veo a nadie, no veo a nadie. Estoy mirando, no veo a nadie. No sé a un coche por la carretera. Sí, pero el coche se ha ido. Aquí yo no veo a nadie. Si están, están haciendo aquí la rotilla. Vale, vale. Está bien, así vamos gastando, vamos gastando el key. ¿El coche por el de atrás arriba? Aquí hay otra mira por sí, si ninguno tiene. ¿Viene? Está ahí maniobrando. Así va a ver alguien aquí arriba, alguna rata. Cuidado. Hay un Panzerfoad ahí abajo. No, no, lo uso en este mapa por el tema de los armarios. No, no, bien tirado. ¿Quieres abrir el armario? Los armarios solo están en... Pues ya no voy a comenzar en España que en la tan solo se requiere dinero que el consumidor tenga su testamento arreglado. ¿Qué? ¿No está mirando un tío? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿A dónde? ¿Aquí? Dos. Dos, sí, los del coche. Uno, uno ya ahí. El otro ha tocado, creo. El otro de la derecha ha tocado también. Lleva tiros, ¿eh? Sí, sí, en un momento que me cure que me han puesto tibioto. Creo que le he dado tiro a los dos de la derecha, pero no ha sido mocha. Mira, a uno le vola el casco. Esos son los del coche que hemos escuchado que creíamos que venían, no iba. Voy a recargar aquí. Cuidado con que te tiren ahí, eh, sur. Ahí, que estás más expuesto. Quiero pasar para ahí, para donde estéis vosotros. Ah, porque luego ya es liada. Por eso, te quiero pasar para ahí. Quédate ahí y listo. Quédate ahí escondido. Lo importante cuando disparamos en un sitio de estos es tener diferentes puntos para disparar. Que no estamos todos en el mismo. Sí, aparte te mueves, te enganchas de la mitad del camino. Sí. No hagamos otra. ¿Otro a la izquierda? A izquierda, azul. Por azul están. Ahí asoman. Buenísima. Dos, dos al suelo, eh. Dos al suelo. Cojo el coche. Vamos, sur, dale, ahora, coño. Sí, coño, que tengo que salir, que solo tengo una puerta. Tírate uno aún más por eso, también. Les paso con el coche por encima, eh. Ya batieron al sur. No, sur. No, a mí me mata. Estoy tirando a piña. Cuidado, Charlie, que tiro a piña, eh. Yo muero, eh. No. ¿He tirado otro? ¿Otro al suelo? Venga, mamá, lato. Joder, sur, tío. Tengo un telefonillo de ellos. Puto sur. Venga, chicos, vamos. Pulso al suelo. Qué increíble. Habías tenido mala suerte, porque iba yo el primero. No, no, ha sido mala suerte. Sí, no sé por qué. El ángulo. El ángulo. Por donde vos saliste. Ah, eso era increíble. No, si subía 10 metros delante mío, a la izquierda. El ángulo, el ángulo, así. Pero cuando él se abrió para la izquierda, te veía primero a vos. Te la comiste. Sí, subía al cubierto. A ver. Bueno, yo vuelvo, eh. Uy, eso es el ángulo. El otro coche, yo cogería el rojo, eh. Porque el tortero no está un poco cachufa. La come siempre. La arredía los dos. Vale, el ángulo que le dé. No tiene, no tiene como... Tiene el silenciador, sí, sub. Tiene el franquilador. Ya, ya, ya va. Una King Huevo. Uf, cómo entraba una. Me está cayendo. Sí, está sonando el Discord, pero no hay nadie. ¿Cómo? ¿Que está sonando el Discord? Sí, como que escualgue y vuelva a entrar alguien. Pero si estamos en... ¿Vieron combustible acá? No, no. Me han puesto bien, me han puesto bien, eh. Ya uno responde. Venga, cae ya aquí. Cambia el casco. Voy. Gracias. Ya voy, ya voy. Voy a cambiarlo. Lo mío. Gracias, Jorge. Creí que lo tenía el casco entero. Chuy, chuy. Aquí hay declaración a la venta, joder. No sé si se cae a mí el Discord. No sé por qué y me reconecta. No, si eso no te vaya. No, no, me lo está echando por la cara. A ver, voy a cerrarlo y abrirlo. Me está haciendo ataque de dos a alguien. Por favor, poned toda la silla en el chat por el soldado que falta en su puesto. Hola, Lulo C. ¿Dónde? Paracaídas que está ca... Uy. Paracaídas, Jaunsu. Acaba por culo. Uy. Es el rollo como le he triunfado, ¿sabes? No... Es el típico tiro clip de YouTube. No, clip de Twitch. Hola, Sony. Debe ser millonario, suerte tanto que lo tumban. Sí, donde pasamos a lo... Se me ha caído el Discord, ¿eh? Aquí estamos dentro. Ok. Te digo, te digo... Estás dentro el Discord ahora mismo, ¿eh? Sí, sí. Aparte me voy a poner el auto de esos. Tendrán chaleco de casco más o menos bien. Cuando queréis comer en Burger King a lo fresco, sin hecho, mejor que pd-day, la Angu, la Premium. Mochila 3. Qué bueno. Escucho un coche por ahí, ¿eh? Cuidado. ¿Por dónde? Humos. ¿Por dónde llega el coche? Por donde he marcado, dirección. Chaleco abajo, Sano 2. Abajo de todo. Sí, 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 estoy buscando, estoy buscando. Por verde, ok. A ver, que estáis por ahí. Voy a ver, que yo aquí con el Shizu, que está aquí cambiándose lo del disco. A ver si hay una... Shizu está en el disco, esto oímos. O sea, te vemos con esto, no sé si nos oyes. No, no me conecta, ¿eh? Hostia, pues yo estoy oyendo hablar. ¿Estás hablando por el juego? Mira en el auto, a esta derecha. Yo te vemos conectar en el disco. Sí, estoy hablando por el juego, pero el disco me pone esperando a terminal. No sé, se ha quedado pillado. Tírate al piso ahí, que no te vea. No, yo no tengo casco, tengo que ir a la... Pero si hay 500 cascos, su cabrón. ¿Suro? ¿Qué haces un casco? Tío, hemos matado a tres pavos, hay cascos. Te dije que hay todo, te dije. Chaleco dos, casco dos. Y si no, en las casas de atrás había cascos, tío. Vamos, gira la ruedita. Vámonos, vamos. ¿Tienes casco uno ahí? Ya, ya, lo tengo, yo tengo. No me aparecía el dos. Y era la caja que no veía yo. Estaba justo pegado al coche. No me aparecía. ¿Cómo va el níper al fondo, a la izquierda, a la derecha? Venció... 2,90. ¿Los disparan? ¿Pero qué está haciendo para allá? ¿El sur? No entiendo. Sí, porque tú estás en un pleno de... En la plena de la caña y estás solo. Gente ahí. Para eso tenemos los repechos, digamos. Ese es el repecho que tenemos que jugarle. ¿Qué antoía en ti si hay, eh? No lo veas. Cuidado. Si llenamos los maleteros de cura... Bueno, eso es una opción. Porque normalmente las curas llevamos ya puestas encima. Me va a disparar, eh. Estás atento. No lo veo, no lo veo. Eh, mirad el cierre, eh. Sí, lo vi, pero estoy viendo si... No hay que avanzar. Dispara el pibe que me está disparando adelante, eh. ¿Lo ves en el árbol, sur? Yo lo veo, ya sé. Por Dios, ahí... Un minuto para cierre. Voy para allá con vosotros. Ahí, naranja. Tío, ahora se ha escondido. Acá no tenemos autos, sargento, eh. Quedate con... No, si vengo a pegar tiros. No, si aquel no está controlado. Bien, está de naranja. Está tirando humos para atrás. Tienen que venir... O vienen para acá o van para allá. Vale, ahí va el Sisu. Está de la izquierda. De lejos, no sé de dónde. El Sisu se va para amarillo ya, eh. Un tío cruzando por el fondo de la izquierda. Amarillo. Pero ¿por qué se fue? Si no tenemos autos, no solo... Tampoco nos oye. Vale, he llegado aquí, eh. Pero es que era auto, eh. Vamos yendo para allá. Tenemos un 4x4 ahí a tu izquierda. Está bien. Tráete el coche. Gente en la montaña. Me busteo. Y entro al coche. Dame dos segundos. Joder, voy, 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 voy. Tira, 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 tira. No, te laje, sur. Tira, tira, tira. Tira, coño. Tío, no cambies. El que esté de piloto al final de la zona más, cambia y para que conduzca a otros, hipote. Es que ha sido lo único que he conseguido es que nos maten. Detrás, moto de nieve. Y un tío andando. Amarillo. Estoy busteando. Lleva una. Cuidado de la caseta, eh, que tiene la MK. Habría que reventar este coche, eh. Abatido MK. Creo que ha abatido MK. Hay otro en marca naranja. El del coche es de la izquierda. Marca verde. El coche, el coche es el que hay que caer. Muerto. Hay otro a la izquierda. Otro por zona. Derecha. Sí, en ese auto. No se le veía un tío en un repecho. Cuidado. Me tiran acá, cerca. Está justo pegado. Amarillo. Vente, vente, vente. Te levanto yo. Tira, piña. No sé si llega. Se queda corto. Lo he tirado, lo he tirado con la piña. Ok, ok. Vale, chicos. Quedan cinco. Me ha tirado. Quedan cinco. A la derecha, un par. Otro al fondo, a la izquierda, en 185. Estamos dentro, estamos bien, eh. Están ahí tres en el coche. Veo uno ahí, marcado. Naranja. Dos. ¿El coche a la derecha se mueve? Sí, un auto. Va a seguir pegando. Habría que matar a eso, eh. Al que he tirado, eh. Estaría solo. Creo que le he dado una. Habría que pulsar a la derecha, tú, para matarlo. O aguantamos aquí el repecho. Aguantamos. Aguantamos, son dos. Si tenéis una piña, yo lo tiro con la piña, eh. Desde aquí llegan, eh. Elos, viene uno por la izquierda, por la izquierda. Los de la izquierda tienen repecho también. Aguantamos. Ah, lo de la izquierda. Ahí lo vi, en el humo está. Tiene colega, eh. Vale, solo quedan los tres de la derecha. Ah, venga, hombre. No, no la asome, Shul. Está tirando piñas al coche. Nos puso a uno, eh. Nos van a matar, Shul. No, tío. No, joder, Shul. Arriba, arriba. Fak, Fak, levanta, porfa. Todos abatidos. Queda uno solo. Queda uno solo. Queda uno solo. Levanta, levanta. Tiene eso, tiene eso. Había uno en la piedra, eh, escondido. Venga, a dormir. Buenas, GG. Nice. Joder. Apoyazo. Venga, pues primera de la tarde, tú. Hola, Rulokai. Es que además son mejores. La AC32 va muy bien. Me quedo con maneras en la selva. Ya le daremos, ya le daremos más a Pablo, tío. Espero que os haya gustado el vídeo, gente. YouTube, 6 kills, a 332 de año. Like, suscríbete al canal. validamos el canal. Veo.